Muy buenas tardes, hoy quise hacer este vídeo porque tengo muchas cosas importantes que compartirles. Hoy viernes 24 de abril les quiero informar en primer término que tuvimos una reunión en la mesa de seguridad en la cual nos acompañó de manera virtual el gobernador Héctor Astudillo para darnos recomendaciones muy puntuales a los alcaldes que estuvimos ahí presentes. En su mayoría estuvieron mis compañeros presidentes municipales de la Costa Grande, lo cual habla de un trabajo que vamos a hacer en equipo en toda esta región. Primero les quiero decir que el gobernador nos insistió mucho en trabajar en el tema del aislamiento social, en el tema de evitar la movilidad entre nuestros municipios, porque finalmente ese es el mejor mecanismo para prevenir el contagio de coronavirus. Quedándonos en casa, como ya lo hemos platicado mucho durante esta contingencia, pero ahora viene el tiempo de reforzarlo aún más, porque hemos entrado en fase 3, hemos entrado en la fase de contagio comunitario y eso sin lugar a duda amplía las posibilidades de contagio y nos pone en una situación de vulnerabilidad muy importante. Por eso el gobernador hoy nos ha instruido que bajemos la movilidad. Vamos a seguir trabajando en el tema de los negocios no esenciales, a vigilar que ya estén cerrados, a ir en estos días tratando de bajar la movilidad de Siguatanejo al máximo. También quiero compartirles que el día de hoy acordamos entre el municipio de la Unión y el municipio de Siguatanejo y obviamente con apoyo de las fuerzas estatales y federales, instalar a partir de mañana un filtro de revisión sanitaria en donde se da el principal acceso de la gente que viene a través de la autopista siglo XXI y la carretera que viene proveniente de Lázaro Cárdenas. Entonces quiero decirles que a partir de mañana ya quedará instalado este filtro sanitario en carreteras operado entre el municipio de Siguatanejo y el municipio de la Unión para que podamos seguir siendo muy vigilantes de esta situación y cualquier caso que detectemos en carreteras podamos conducirlo al hospital más cercano o en su defecto si vienen de una ciudad muy cercana puedan regresar a su ciudad a atenderse por un tema de temperatura, de que traigan algún síntoma complicado y este filtro va a estar permanente de lunes a domingo. Esa es una información muy importante que les quiero dar. También hoy les quiero seguir hablando del estatus de salud. Yo he hecho un compromiso muy importante con ustedes de hablar de cuál es la situación real de salud y quiero decirles que seguimos al día de hoy solo con un contagio, el que ya hemos hablado y que ya está totalmente asintomático, es decir, ya no tiene ningún síntoma en este momento el masculino que resultó positivo, pero sigue en aislamiento en su hogar. Por otro lado, quiero decirles que tenemos cuatro casos sospechosos, dos en el IMSS y dos en el Hospital General. En el IMSS tenemos el caso de una femenina que está aislada en su casa de 39 años que estamos esperando resultado y también en el IMSS tenemos el caso de un masculino de 41 años que está también aislado en su casa, que ya fue muestreado y que también estamos esperando resultados. Y por otra parte, en el Hospital General estamos esperando resultados de un masculino de 35 años que entre hoy y mañana debemos de tener el resultado ya, si no lo he informado, ya el laboratorio que está haciendo los análisis. Y el día de ayer muestreamos un nuevo paciente, un masculino de 57 años que es originario de Palos Blancos y que fue remitido de su comunidad al Centro de Salud de Petatlán y del Centro de Salud de Petatlán por presentar algunos síntomas, lo enviaron al área de COVID del Hospital General y ayer mismo fue muestreado este masculino de 57 años y vamos a estar en espera de los resultados. Esa es la situación real, esa es la situación de los casos sospechosos. Repito, tenemos un caso confirmado ya sintomático y cuatro casos sospechosos. Dos que están siendo monitoreados a través del Hospital General y dos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero decirles que hoy también tuve una gran sorpresa. Fíjense que hoy tenía yo programado un recorrido en una escuela, puntualmente en el colegio de bachilleres, que estamos construyendo aulas, que estamos construyendo una cancha, que vamos a construir una techumbre. Teníamos este recorrido con la Asociación por los Niños de Siguatanejo, que es una asociación que nos ha ayudado mucho a construir escuelas, a avanzar en la infraestructura educativa. Pero que hoy, quien es su presidenta, la señora Carol Romén, se comprometió conmigo a hacer una aportación de medio millón de pesos en apoyo alimentario, que esa asociación, por los niños de Siguatanejo, va a entregar directamente en algunas comunidades y en algunas colonias de Siguatanejo. Lo cual para nosotros es muy importante, porque hoy la solidaridad ciudadana se necesita. Hoy a mí me pone contento dentro de muchas noticias estresantes, complicadas, que vivimos en el día a día, el saber que hay una asociación que nos dio respuesta. Pero no solo una, también el día de hoy, Fundación Mersa le entregó a mi esposa Lisset, vales para canjearlos en Mersa por producto alimentario, para seguir apoyando el programa de apoyo alimentario que tenemos en conjunto con el gobierno del Estado. Y que, por cierto, les comento que al día de hoy se han entregado 20.000 apoyos alimentarios en Siguatanejo y vamos a seguir trabajando. ¿Con quiénes? Con los sectores más vulnerables, con la gente que más lo necesita. Por eso es que yo agradezco todas las muestras de solidaridad que ha habido. Y que, por cierto, hace unos días le agradezco mucho a la taquería El Pastorcito, que, de manera muy altruista, decidió donar alimento. Lo único que les pido a todos quienes quieran hacer una actividad similar es que nos notifiquen al ayuntamiento, que le notifiquen a Protección Civil para nosotros tomar todas las medidas de sana distancia de manera que podamos hacer estas actividades sin que haya ningún riesgo de contagio. Son los comentarios que quiero hacer. Y, por último, decirles y repetirles a todos, hay que quedarnos en casa. Ayúdennos a reducir la movilidad. Entre más rápido salgamos de esto, pues más rápido vamos a volver a la vida normal. ¿Y cómo lo vamos a hacer para salir rápido? No teniendo muchos contagios. Por eso es que necesitamos varar la movilidad. Y si salimos, si es necesario que salgamos, utilizar todas las medidas de seguridad. Utilizar el cubrebocas, tener mucha higiene en las manos y, sobre todo, practicar la sana distancia. Muchas gracias y vamos a seguir al pendiente y vamos a seguir informándoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!